Bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten en los videos y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a continuar con Tomplay, la verdad, un buen juego, la verdad, me está gustando muchísimo. Estos son puntos de habilidad, migración desconocida, no hay documentación. Entonces tengo 10 puntos de habilidad, que no he dado, o sea que aguante sin dolor, aguante así indica cuánto tiempo puedes correr. Bueno, voy a aumentar esto, ya que en el episodio anterior me sucedió que no, para caída, pareciera que no tenía 10 puntos, o sea, dije, ya no tengo más. Así que era una simple trampa. Entonces voy a, veamos, aquí, te rogaste el objetivo para tener más información. Está este tipo. Creo que voy a agarrar un auto nomás. Que el tipo está acá cerca, o sea, ni siquiera está como lejos del sector. Si, o sea, usted, yo agente, chicos, no voy a atacar a la agente civil. Y yo no soy un maleante. Pero aquí está este tipo. Podemos seguir. Venga, vamos a bajar las almas. No queremos asustar a nadie. Quiero hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Has oído algo sobre el cártel o los sicarios por esta zona? Gracias. Suerte. Entonces ahí me dio, me dio algo más de información. Entonces ahora ya sé que no solamente los sicarios malos son los que te pueden dar información, sino también gente común y corriente que no tiene nada, o sea, no te van a herir ni nada. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. Podíamos. Santa Blanca Radio. Todo el poder de México transmitiendo con 100.000 watts de potencia. Santa Blanca Radio. Vale, ya estoy. ¿Qué pasa? Hola, hermanos. Qué raro. Mi nombre es Rodolfo Melillaño. Muchos ya me conocen. Y me enorgullece poder considerarnos a muchos de ustedes, mis amigos. Fíjense ahí. Bueno, nada que hacer. Vamos a tener que irnos. Voy a guardar las armas. No quiero que lo tomen a mal ni nada, así que me voy a ir un poco más acá arriba. Creo que voy a usar el mismo helicóptero que está usando en los XCBs ante el revista. Ahora tenemos... Tenemos ese punto rosado. Yo no sé qué que es. Un puesto de observación. Voy a olvidarme de eso de allá, por lo menos. Voy a ir acá. Yo solo quería saber qué era. Tampoco quiero centrarme en todas las misiones secundarias porque al final después se puede hacer larguísimo. Y no tengo tanto tiempo como para poder hacer todas las misiones secundarias. Las que pueda hacer, las voy a hacer y todo el tema, pero por ahora voy a centrarme en estas misiones principales. Ahí tienen, fíjense que ahí tienen un helicóptero. Yo creo que aquí está bien. Voy a salir, porque probablemente se rompa. Se cayó. Equipa... O quita el silenciador de tu arma oprimiendo al... O sea, no pienso ver a lo mejor. O sea, ¿puedo equipármelo o desequipármelo? Entonces voy a irme por aquí... Y desde aquí voy a activar el dron... Hacia el otro lado. Creo que este es un buen sector donde puedo realmente mirar el... Oye, un matón del cártel. Donde el helicóptero. Quiero ver. Uno no creo, ¿ah? Serio. Difícil pensar que solamente hay uno. Veo a otro. Ya van cinco. Cuento de comunicaciones. Ahora, la información está muy cerca de acá. Y no hay necesidad de enfrentarse a ellos, tal vez. Yo creo que igual me voy a enfrentar a ellos. Que no... No creo que no... No nos enfrentemos. Eh, aquí hay una caja de armas. Pues ya... Tenemos algo nuevo. Tenemos la ubicación del garaje en el que el Polito guarda su deportivo. Pareciera... Quizá el GPS tenga algo que nos indique dónde están él y su novia. O sea, no pareciera... Hay ciclo noche y día. O sea, que eso es... Muy bueno. Necesito que... Marcar ese... Cuando quieras. Ya no veo al objetivo. Veamos. Igual está el helicóptero ahí, así que arrepiento. Ahí hay un sicario. Justo ahí. Al lado del contenedor. No me ha visto. Meterme aquí. El lugar teniente se escapa. Wow. Mierda. Necesito agarrarlo. Me está escapando. Me estoy muriendo. Voy a agarrar el helicóptero. Voy a agarrar el helicóptero. Creo que es la forma más fácil de coger el uso de perra. Disculpen la acción, pero... Es un hijo de perra. Eh... Necesito... Marcar este. Me está escapando. Ahora todavía me lo sigue marcando. Drone en aire. Fuera despejada. ¿Qué tal, Karen? Gracias por informar sobre el cartel rival. Toda esa desinformación, todo ese misterio, fueron de gran ayuda con el sicario que el jefe me ha tenido interrogar. Me gustaría decir que la salida que pasé con Juli y Politor fue la primera vez que disfruté haciendo daño a un prisionero, pero... Te mentiría. El tipo está ahí. No me siento culpable por ello, pero tampoco es algo que deba ir diciendo por ahí. Se escapa el lugar teniente. Tengo la impresión de que podemos ser los malos así como podemos ser los buenos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como a esos... Está ahí. Que a pesar de todas las maldades de las que son capaces... ¿Listos para atacar? ¿Listos? ¡Dispara! Al ataque. Entendido. Por eso que está el enemigo, el guiradados. Sí, es probable que lo sea, pero la mayoría de sus métodos interrogatorios son de manual extraídos de la escuela. Vamos a sacar el doctor ahí. ¡Oh, joder! Quédate quieto. No tienes ni idea de qué puedo hacerte. ¡Carajo, relájate! ¡Hablaré! ¡Está bien! Lo tengo, uno menos. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. ¡Vamos, acelera! Creo que voy a bajar un poco aquí. Voy a subir, pero no tan rápido. No hay discurso. Entonces... Entonces... No hay discurso. ¿Qué es esto? ¿Qué granjamente es esto? Y... Desde acá hay información igual, así que vean esto. Ahora, ¿cuánta gente hay allá? No creo que mucha, la verdad. Voy a agacharme y usar mi drone. Pareciera que no, pareciera que simplemente... Pareciera que simple y llanamente es un rancho de acá. Nada en especial. Boliviano, por supuesto. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a echar de menos. ¿Creéis que Santa Blanca da muchas como esta? Dejadlo ahí, no voy a recoger nada. Y aquí hay información. Los rebeldes tienen que tener muchos cojones para actuar tan abiertamente. Espero que no se arrepientan. ¡Viva la revolución! ¿Quieres buscar información? Esa es una rampa. ¿Cómo es eso? ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí hay un vehículo que me interesa. ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Abrir fuego! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Abrir fuego! ¡Ey! ¡Hay un vehículo de los derechos de aquí, perito! ¡Siebregan todos los recursos! ¡Estoy listo! ¡Prepáraos! ¡Fuego! ¡De acuerdo! Ese de ahí... ...nos va a dar información. ¡Abrir fuego! Entendido. ¡Prepáraos! ¡Fuego! ¡De acuerdo! No sé si... deberían abrir fuego en tránsito. Aquí está el garaje. Avisad si encontráis... ¡Un momento! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Princa la madre! ¡Hay un pulnero de soldados amigos allá! ¡ÓÓXIMOS! ¡Mierda! ¡A la cubierta! ¡Te han visto! No sé qué pasó acá, pero algo pasó. Aquí está el garaje. Avisad si encontráis el coche del polito. ¿Entendido? Me voy a esconder, la verdad. Sí. Enciende en oro. ¡Granada! ¡Granada, me ha cubierto! Agáchate, imbécil. Wow, ¿qué pasó? ¿Por dónde mierda me atacaron? Ayuden. Hay una granada por allá. Veamos. Eh, parezco viejito acercándome, pero necesito mirar. No. Uh, verga. No lo vi. No lo vi, no lo vi. Esta güey es bastante real, güey. En serio. Esto es bastante real. Ni siquiera, o sea, ni siquiera sé dónde están. Fíjense las explosiones. Está muy bien hecho el fuego, güey. Ahora sí me arrepiento de ver, dice que está mal hecho. Escóndete. El camión se está alargando. Ah. Ahí está. Ya veo el coche del Polito. Los convoyes portan una gran cantidad de suministro. Un vehículo enemigo o mata a su conductor para detenerlo. Marca los suministros. Eso es muy bueno. Pasajero. Voy a... Esperen un segundo. Necesito ver algo. Yo sé que el suministro ya se fue. Y no hay nada que pueda hacer. He encontrado información sobre un helicóptero DSB con provisiones. Solo hay que robarlo y dárselo a los rebeldes. Fácil, ¿no? Y aquí hay algo. Hay suministro. Pues ahí está el auto. Me voy a quedar con el auto ahí. Hay una medalla. Y suministro. ¿Irá bien en mi uniforme del ejército? Peligro. Hay enemigos cerca. Eso. Eso es como... O sea, son medallas. No tengo férrea idea para que... Pareciera que son solamente con decoraciones. Una mierda. Nada más. Las medallas son bonificaciones para una habilidad específica. Una medalla solo es útil cuando se habilita recorrespondientemente y ha sido desbloqueado. Solo en las descripciones de las habilidades. Eso está perfecto. Ahora hay puntos verdes dentro de este sector que no sé lo que son. Así que también me voy a ir a revisar. Porque como todavía soy nuevo en el juego, no... No voy a atravesar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero ver, pareciera. Ok. Ok, son esclavos. Ah, son... Ok, es ayuda. Perfecto. El deportivo del Polito. Proben el coche del Polito. Ok. Que coche más pijo. Y hay un puto condón en la guantera. Perdón, dos putos condones. Eso confirmaría que es el coche de Yuri y Polito. El coche está de puta madre, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido el rollo pijo de los narcos. Te compras un coche azúcarísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Mueres de ganas de tener un coche de estos, ¿no? No, coche pijo, traje pijo, pero la misma calle de siempre. ¿Para qué? Aire acondicionado. Me voy a tener que dejar ahí, no cabe más. Así que no hay nada que hacer. El auto está bastante genial, la verdad. No quiero hacerle tanto daño. No, por ahora no voy a tocar este viaje en el directo. Aparte ya ando con poco tiempo para este video. Me gustó muchísimo, pero está muy bien detenido. Creo que vale la pena el apagar la Ishan Gold. Esa Ishan es más genial. ¿Qué es esta edición? Y ahora, ¿qué traerá más? No sé por qué. Yo tenía que empezar a jugar donde me había dado cuenta. ¿Hay estacionamiento? Pareciera que no. Esto ya es cosa de Bowman y la ISA. Registrarán el GPS del coche para buscar los sitios donde la Yuri y el Polito puedan estar. Pareciera que acá llegaron todos, fíjense. Y llegaron automáticamente mis muchachos. Bueno, si no, si no, yo diría que como, si no, claro, sería raro no hacerlo. Ya bueno, que no lleguen, ¿no? Aquí hay una ubicación que voy a ir. Está bastante cerca. Pero yo creo que ya eso lo voy a hacer para el próximo episodio, chicos. Porque no estamos con el tiempo como para darnos el lujo. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, en la descripción de mi canal. Hasta luego.